Estamos con Blanca Paloma, nuestra ganadora de este año de Eurovisión 2023, porque estamos muy orgullosos de la candidatura española. ¿Cómo estás? ¡Olé! Pues mira, yo también me siento ganadora, claro que sí. Hemos hecho una actuación, hemos ejecutado una actuación con rigor y con mucho respeto a la profesión. A la perfección, ¿por qué no? Venga, vamos a decirlo. Te lo estaba preguntando fuera de cámaras, que te veo muy bien, muy tranquila y siempre te he visto así en todo el proceso. Sí, es que lo que encuentra al final es todo el camino hecho. Y como el camino ha sido tan disfrutón y ha sido de tanta entrega, hemos llegado con el trabajo hecho, era salir y disfrutar. Y bueno, al final habían cosas que no estaban en nuestra mano, pero habrá que seguir insistiendo. No descarto un futuro… ¿Estamos confirmando Benidorm Fest 2024? No, no, no. 24 no. ¿25? Hay que descansar y sobre todo ahora necesito un tiempo para centrarme en mi proyecto, porque el jueves se vendrán cositas… Se viene disco, ¿no? Me huele a mí. Hombre, pues claro, pues claro. ¿El jueves se anuncia disco o single? Se anuncian, se anuncian cositas. Cositas. No voy a dejarla ahí. Sí, atentos. ¿Pero has tenido algún momento de bajón? Porque nosotros a nivel prensa, en la cobertura, pues estábamos con mucho subidón, muy ilusionados, que te veíamos como ganadora o top 5, top 10 y el momento de los 5 votos del televoto fue como un jarro de agua fría. No sé si a ti también te dio algún tipo de bajón o seguiste igual de bien todo el rato. A ver, yo estaba preparada para lo mejor y también para lo peor, porque cuando te expones a un concurso, sabes que no está en tu mano, que hay muchos factores que se te escapan, es verdad que veníamos con expectativas, ¿no? Y que todo un país estaba ilusionado. Me sabe peor por los demás que por mí misma, te lo juro, porque yo tengo una actitud súper constructiva y me siento súper orgullosa de haber llevado esta candidatura a esta Eurovisión, porque creo que es algo histórico y que creo que tiene que servir de referente para que otros países también se atrevan a seguir mandando propuestas de esencia y de identidad de su propio país. Porque si al final todos mandáramos propuestas comerciales… Pues inintercambiables entre países… Pues al final, quiero decir, no sé, se diluiría todo un poquito, ¿no? Pero no quiero decir este término en qué crees que hemos fallado, porque creo que no hemos fallado en nada, pero por qué crees que no ha funcionado como esperábamos, ¿dónde estaría la tecla? Pues fíjate, yo creo que viendo la diferencia entre las apuestas y los resultados del televoto, ¿no? Por ejemplo, yo creo que las expuestas se fueron forjando en base a un recorrido, ¿no? La gente que estaba siguiendo las pre-parties y veía cada actuación y empezamos muy abajo y empezaron a subir con cada actuación, subían más y más hasta el cuarto puesto, llegamos a estar… Y creo que lo que pasó es que esta no es una canción de una primera escucha. Ya lo vimos en el Benidorm Fest… A mí mismo me pasó y luego era mi ganadora. A todos nos pasó que cuando salió de una primera escucha nos descolocó. Y claro, después de un mes de ir escuchándola y de luego verla en el escenario con la apuesta, pues fue… Cautivando, ¿no? Pero claro, toda la gente que solo ve Eurovisión en la final, que no ha visto… no ha escuchado las canciones. Se la encuentra allí por primera vez y de repente dices, ¿esto qué es? Y es una cosa tan… tan especial porque tiene esos matices tan… de invocación, de trance, es una canción profunda. Y no quiero decir que las demás no lo fueran porque mismamente la de Lori no es una canción profunda, pero es pop. Entonces, entra de otra manera. No sé, yo creo que ahí ya depende de todos lo que queráis poner en valor, si queréis. Si queremos, pues de pronto, llevar a una propuesta más comercial y con algo más seguro, pues nos perderemos matices y riqueza indiscutible que hay en nuestro país y que nunca será exportado por este miedo que tenemos. Yo creo que deberíamos sentirnos ganadores, como tú bien has dicho, por haber sido valientes y llevar una propuesta tan auténtica. Pues nos sentimos ganadores. Esa es la ganadora, al menos, de Fórmula TV. Y te esperamos que vengas un día a visitarnos. Me he puesto mi casa. Que tenemos promos que grabar. ¡Hombre, yo encantada! Que me he dado cuenta que tengo ahí una faceta… ¡Hombre, de actriz! Yo ahí veo. ¡Eso explótalo! Bueno, muchas gracias Blanca. Un besito. Gracias. Ha sido un placer estar contigo. Gracias. Y recuerda que puedes suscribirte a Fórmula TV para conseguir un montón de ventajas. Como navegación sin publicidad. Muy pronto el acceso exclusivo a la app. Que tus comentarios estén destacados en la comunidad. También el acceso prioritario a entrevistas y reportajes. Participación prioritaria en nuestros directos tanto en YouTube como en Twitch. Y más ventajas de descuentos exclusivos que todavía están por descubrirse. Te puedes suscribir por 2.49 al mes si te suscribes anualmente y tienes todos los detalles en el enlace que tienes aquí abajo.